Música El proyecto de viviendas nace desde que las madres decidimos que no nos recuerden como mujeres buscando milicos nada más, o queriendo condenar milicos, sino como mujeres también nos preocupamos del tema casi de lo que hacían nuestros hijos. ¿Qué nos preocupa más? ¿Condenar a un milico o que un niño comita en la escuela? No, que un niño comita en la escuela. Así, más que condenar a un milico, para mí es más importante, porque el niño es el futuro. El primer proyecto era construir viviendas donde no va nadie, ¿no? Entonces lo primero que nosotros pensamos es en hacer algo que sea parecido a lo que querían nuestros hijos. No digo igual porque sería muy grande, pero es llegar a los lugares más abandonados. Pensamos en cómo podíamos hacer un proyecto completo, un proyecto social completo. Y pensamos en la ciudad oculta, que era la más difícil, la que no había trabajo social, la que nadie quiere entrar porque tiene miedo que te roben, y bueno. Y el primer día que fuimos, que ya habían aceptado que sí, que era un lugar que era al lado del Elefante Blanco, que ahí se podía construir, porque ahí la villa está toda construida, entonces no tenías muchos espacios, no vas, para tirar las casas tenés que dar otra casa, así que todo muy complicado, no es tan fácil. Y claro, fueron, sí, pero ¿sabes lo que hicieron? El día que fueron yo me quedé muy así, no sabía qué decir, porque estos tontos llevaron una mesa y una alfombra roja que bajaron de un auto, y la pusieron encima de todo una cosa rota de zanca y zanjones, y taparon con un terciopelo rojo la mesa. Y yo digo, ¿a quién te iba a decir? ¿A qué carajo venimos, no? Pero lo que respetó Telerman es que yo le dije, no pongas ningún cartel de aquí, vamos a construir. Cuando está hecho decimos, aquí estamos construyendo, pero ya costé la casa levantada arriba. Y tampoco quiero ninguna banderita de ningún partido político, porque paro el acto y le saco las banderas. Porque si no la gente empieza a dudar, decimos, entonces ¿qué me traen? ¿Me traen la política? ¿Me traen los políticos para que los vote? Y bueno, creyó el proyecto, y el primer día ya estaban las máquinas trabajando, abriendo la tierra para entoscar, y bueno. Y lo que fuimos haciendo también es crear más trabajo, porque decidimos darles todo, porque la villa, ¿qué tienen? Nada, vamos a pasar a una casa de la villa y tienen muy poco de todo. Y darles todo significó que pusiéramos un taller de costura. Y entonces las sábanas, los acolchados, las cortinas, la heladera, el lavarropa, tenemos todo. La mesa, la silla, que también las construyen ellos. También las mujeres hacen las cortinas, hacen los acolchados. Entonces es como que eso hace más trabajo, más trabajo, más trabajo. El Infante Blanco es un proyecto de, es un hospital que iba a ser Perón, de once pisos, que fue abandonado, lo tomó alguna gente. La cosa es parecida al Warner, sucio, con olor, una cosa impresionante. Vimos que no estaba para implosionar como lo que habían implosionado, que estaba, que abajo había pisos de granito, que vos rascabas y había, si lo limpiabas iba a estar. Y bueno, la misma gente lo empezó a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a pintarse, pintaron los azules, y bueno. Y está todo habitado con comedores, con taller de costura, con jardín maternal, ahora con prejardín y también con preescolar. Y también ahí quiero que se haga una sala de, un pequeño hospital, ¿no? Un pequeño hospital. Y todo eso tiene que ver con el mejoramiento de la vida de la gente. Había gente que no sabía leer un recibo de sueldo, no sabía lo que era. No podían creer que se le pagaran en blanco y que estaban agremiados y que tenían... Nosotros le pedimos a la UOC a esos trailers que tiene de salud, y los tuvimos en cada barrio cuatro meses instalados los médicos de las cuatro de la tarde y de la noche que hicieron toda la realización a toda la gente. Porque lo tienen, hay que pedir, a mí no importa que se lo pida la UOC, a mí me criticaron por eso. Pero a mí no importa, la UOC a la gente, la UOC a lo tiene, vamos, háselo. Yo estoy aliada con la gente, quiero que la gente se cure, que la gente esté mejor, que la gente no fube pago, que la gente no se emborrache. Y eso lo das con trabajo, y con educación y con formación. No hay otra. Y la otra idea es que primero hay que educar a la gente y formarla políticamente y puede darle mentira. Mientras tanto se siguen muriendo los chicos de hambre, los chicos no van a la escuela, los chicos se emborrachan, pero para la mano. ¿De qué estamos hablando? Si no, porque no lo hicieron antes de nosotros. El impenetrable es una cosa terrible, totalmente abandonado. Que nosotros podamos ir a construir centros de salud, es como que no se puede creer. Y ahí están la mayor cantidad de pueblos indígenas, pero también sabíamos que no están atendidos, que no hay centros de salud, porque nadie puede llegar, porque hay impedimentos. Y se hizo un convenio con el gobernador del Chaco, dijimos que sí, creo que se van a hacer tres centros de salud, que es lo más importante, porque el tema de la salud tiene que ver con la comida, tiene que ver con las vacunas, tiene que ver con la prevención, y tiene que ver con que se sientan que están atendidos. Así que ya se llevó todo el material, se llevó la gente capacitada, cuando estén terminados yo voy a inaugurarlos. Me parece que, no por ir a ver a la gente, sino para que sepa que existimos y que hay alguien que se acuerda y que es poco. A veces me da hasta vergüenza, te digo, cuando veo que la gente te agradece lo que haces y yo digo, es lo que les correspondió hasta ahora y nadie les dio. Tampoco se los damos nosotros. Yo no les doy nada, presentamos un proyecto y en realidad el gobierno es el que pone el dinero. Pero es como que dimos el paso inicial, o sea, es que para hacer una escalera se precisa del primer escalón siempre, si no los demás no saben. Y nosotros creo que somos en muchas cosas el primer escalón. Cuando pasó lo de Tartagal, Sergio se iba para recorrer algunas obras del Chaco y de Santiago del Estero, iba con la chica a hacer los proyectos y le dijo, mira, Cintia, bajate del avión. Ya estaban por subir al avión. Y si hablaba con él, me hacía un proyecto, decirle, por favor, a ver si le parece bien para que demos las casas. Rápido, que nosotros, como ya tenemos los paneles, yo las podemos hacer ya. Justos días que pasó lo de Tartagal, desde la mañana estaban hablando conmigo unos chamanes, unos indígenas, contándome lo que les pasa, que no tienen, que no nos atienden, que vinieron sin plata, que durmieron a la intemperie. Y yo dije, ¿cómo puede ser que vengan de allá y nadie les dé un lugar? ¿Para qué están y nada? Y todos estábamos hablando de eso y en eso las madres vinieron a los gritos de lo que pasaba en Tartagal. Pero se pusieron desesperados ellas, porque tenían toda su familia allá. Entonces querían hablar con alguien, uno se fue al parlamento a ver si los diputados les conseguían hablar. Y nadie le dio bola. Le dijeron, mire, vayan a la radio de las madres, seguro que un chico los va a conectar. Y un chico los conectó y les dijo, bueno, que era en la otra punta de donde ellos vivían, pero igual estaban desesperados por lo que pasaba. Y me empezaron a contar lo que pasaba. Entonces con una de esas personas le mandé al intendente de Tartagal la carpeta, ofreciéndole las 50 viviendas y al centro. Y bueno, y así nació el proyecto este de Tartagal, hacer el centro de salud, que ellos los tienen ahí propio donde pasó todo por el tema del dengue. Y como nosotros tenemos todos los paneles hechos, ya fueron los camiones para allá, ya fueron con la gente. Se contrataron los arquitectos de ahí, porque conocen todo, los ingenieros, la gente de ahí conoce todo el terreno como es. Y se van a hacer en un terreno que era de una mujer de coro, no sé, ya se consiguió todo. Lo que pasa es que nosotros, como que las más estamos acostumbradas a no medir, a hacer. Tenemos una gran convicción y todas las cosas las empezamos sin nada. Entonces la gente cuando ve que vos estás haciendo después te cree. Porque hay mucha gente que pide el proyecto y después se queda en nada, agarra la plata y hay que verlo, ¿va a ser o no lo va a ser? Pasa mucho tiempo. Entonces cuando vos empezás sin nada tenés muchas más ganas, más fuerza, no te alcanza la plata. Son dos pasos. No sale, tenés que hablar con uno, tenés que hablar con otro, la esposa bella, la soy mañana. Te tenés que convertir en una máquina de joder para que el proyecto salga. Pero bueno, a mí me interesa que me digan, ay la señora Eves, esa es una máquina de joder, una hija de puta, bueno, árbol. Si eso que soy sirve para la gente, es fantástico. Cada vez voy a hacer peor entonces.